El gran dilema del 2012 en materia de economía es una contradicción. Si el nuevo sistema de administración de las reservas del Banco Central, el control de importaciones y las restricciones sobre el dólar y el mercado cambiario van a perjudicar a la economía más que la inflación o los gastos de la clase media a partir de que cesaron los subsidios. En la revista Noticias de estas semanas hacemos justamente las cuentas de la clase media. Cómo hasta ahora distintos sectores fueron afectados no sólo por la inflación que viene de arrastre del año anterior, sino por los nuevos ajustes de las tarifas de los servicios públicos, los nuevos ajustes en los colegios privados, las prepagas, las expensas, el gasto de la televisión por cable y ese consumo cotidiano que es parte de lo que recuperó la clase media a partir de la crisis del 2001. Aquí se decide la suerte de alguna manera de las expectativas positivas o negativas del actual modelo económico. Es decir, no por la macroeconomía, sino por la economía real.